¿Has caído justo en nuestras manos? ¿En serio creíste que este trabajo solo cayó del cielo para ti? No, esto fue un regalo, para nosotros. Reuniste a todos en un mismo sitio, justo como él te lo pidió. Todas esas pequeñas almas en un lugar, solo para nosotros. Un regalo. Ahora podremos hacer lo que sea para lo que fuimos creados y estar completos. Te enorgulleceré, papá. Observa, escucha y sé completo. Fin de la conexión. Lamento interrumpirte, Elizabeth. Si es que aún recuerdas ese nombre. Pero me temo que han sido mal informados. No están aquí para recibir un regalo. Tampoco han sido llamados por el sujeto que suponen. Aunque sí han sido llamados. Todos han sido llamados aquí. En un laberinto de sonidos y olores, desorientación y desgracia. Un laberinto sin salida, un cédalo sin premio. Siquiera se dan cuenta de que están atrapados. Vuestra ansia de sangre os ha llevado en círculos viciosos, persiguiendo los llantos de niños en un cuarto oculto que siempre parece estar cerca, pero de alguna forma fuera de alcance. Pero nunca los encontraréis. Ninguno de vosotros lo hará. Aquí es donde vuestra historia acaba. Respecto a ti, mi valiente voluntario, quien de alguna forma encontró este trabajo no destinado a usted, aunque había una salida planeada para ti, tengo la sensación de que no es lo que quieres. Tengo la sensación que estás donde quieres estar. Yo también me quedo. Estoy cerca. Este lugar no será recordado y el recuerdo de todo lo que empezó esto puede al fin comenzar a desvanecerse, al igual que la agonía de cada tragedia debería. Respecto a ustedes, los monstruos atrapados en los pasillos, quédense quietos y renuncien a sus espíritus. No os pertenecen. Para la mayoría de ustedes, creo que hay paz y quizás más esperándoos después de que se vaya el humo, aunque para uno de ustedes el agujero más oscuro del infierno se ha abierto para tragarte entero. Así que no hagas esperar al diablo, viejo amigo. Hija mía, si puedes escucharme, sabía que también volverías. Está en tu naturaleza proteger a los inocentes. Entonces, lamento que ese día, el día que fuiste excluida y te dejaron morir, nadie estaba allí para levantarte en sus brazos, de la misma forma que levantaste a otros en los tuyos. Entonces, ¿qué fue de ti? Debería haber sabido que no estarías contenta con desaparecer. No, mi hija. No pude salvarte entonces, así que déjame salvarte ahora. Es hora de descansar, para ti y para todos los que cargaste en tus brazos. Esto acaba para todos nosotros. Fin de la comunicación.